Histeria Rock'n'Roll Ella pudo saber traspasar el umbral Ella se reflejó en todas partes Ella se reflejó en todas partes Era piedra en el mar Ella era una partícula en el aire El tiempo no existe aquí El tiempo es un invento de los hombres Todo es triste a la vez Pero estamos atrapados con el tiempo Ella se reflejó en todas partes Era piedra en el mar Ella era una partícula en el aire El tiempo no existe aquí El tiempo es un invento de los hombres Todo no existe a la vez Pero estamos atrapados en el tiempo Ella se reflejó en todas partes Ella se reflejó en todas partes Ella se reflejó en todas partes